Bueno chicos, pues vamos a hablar por aquí un poquito abajo, que estamos justamente en el área en donde los jueces están calificando lo que los chicos del séptimo semestre van a presentar ahora en la pasarela de la Universidad Unipro. Entonces vemos por aquí que los jurados que tenemos son Noe Roa, Nacho Veira, Rodolfo Durán y por acá tenemos también a la maestra, la diseñadora, que bueno justamente estamos viendo que están en el proceso de calificar a esta chica. Vamos a esperar a que se desocupen para entrevistar a los jueces y nos den su punto de vista. Noe Roa ¿Cómo ves el nivel de los chicos y qué tal la propuesta que traen por acá en la universidad? Bueno yo creo que todos podemos en determinado momento coincidir en que hay gente que le está echando muchas ganas y otra que pues no se ven mucho las ganas. Pero bueno pues digo aquí estamos finalmente para calificar su trabajo y ver qué onda con su propuesta y todo eso. Pero hay cosas muy lindas. Oye pues qué interesante ya vimos que por acá llegó ahora lo que fue caballero. Te dejamos que sigas entrevistando y pues ya por aquí estoy viendo unas calificaciones pues no muy adecuadas ¿no? Nos vemos ahorita. Bueno pues vamos a seguir aquí ya vimos que les metieron un regaño brutal a los modelos. Nacho ¿cómo estás? Hola Norma bien gracias ¿y tú? También bien qué bueno verte por acá. Pues bueno Nacho justamente por ahí ya hemos tenido creo que oportunidad de entrevistarlo. Ya te hemos entrevistado por ahí ¿verdad? Sí bueno allí ya con los amigos de moda en la ciudad y hemos estado varias ocasiones. Pues bueno Nacho en Colectivo Creare y pues bueno qué gusto que estés también por acá participando en lo que es la calificación de estos chicos de séptimo. ¿Cómo has visto realmente las colecciones que están presentando? ¿Ves que realmente están enfocadas en la inspiración? Sí bueno este estamos viendo en particular siete colecciones en lo que cada una es muy diferente el una a la otra. Este igual tienen un poco unidad en el color, en las tendencias globales pero cada chica interpretó de forma diferente. Este bueno también este en lo particular pues sí tengo así ya como mis favoritas de lo que hemos estado viendo. La calidad, el esfuerzo que se nota en el trabajo, hay trabajo hasta que parece que es artesanal entonces le da un valor agregado a la prenda que hace que luzca más y que se ve que le invirtieron dinero, tiempo, esfuerzo. Hay quien se desveló, hay quien no y bueno pues ya seguramente quien logró esos objetivos y que logró la calidad y desarrolló exactamente su concepto pues va a ser el ganador. Bueno pues muy interesante ¿no? Qué bueno Nacho, qué bueno que estés por acá, ya al rato vamos a ver cuál es la decisión que tomó el jurado. Rodo, ¿cómo estás? ¿Ya me extrañabas? Muchísimo Norma. Todos en la oficina juntos. ¿Cómo andas? ¿Cómo has visto lo que presentan los chicos ahora en esta colección? Obviamente ¿consideras que realmente están inspirados en lo que fue la inspiración que agarraron de WGCN y de este arquitecto catalán? ¿O no? ¿De plano dices híjole no están perdidísimos? Fíjate que está bien interesante sobre todo que a nosotros nos toca hacer la investigación desde el origen, desde un principio y ya ir viendo cómo cada diseñador lo va adaptando a su visión, a su nicho de mercado, está interesante. Y sobre todo que estás viendo a estudiantes que apenas están empezando a moldearse pero que ya tienen una cierta visión de cómo adaptar las tendencias hacia un mercado comercial. Hay quienes son más atinados que otros evidentemente pero ya se ve talento y propuesta, está bien interesante. Oye pues qué padre y bueno y cómo ves, si los ves a la altura, o sea ves a la altura de alguna plataforma de moda o realmente si crees que es como su graduación y que podemos pulir y salir con alguno, uno o dos diseñadores que puedan hacer algo un poco más profesional. Yo creo que les falta obviamente trabajo, les falta experiencia pero ya empiezas a ver destellos de quién tiene talento y sobre todo quién tiene muchísima disciplina. Hay unos trabajos que tienen mucho trabajo, mucha dedicación y que prometen ¿no? El combinar como decíamos hace rato el talento con la disciplina siempre va a dar resultados positivos para tener diseñadores que realmente tengan propuesta y que nos representen con mucho orgullo. Claro que es lo que tenemos que buscar ¿no? Oye Rodo, pues muchísimas gracias, ya vimos que por acá te están llegando ya pues la nueva participante ¿no? Entonces para que sigas analizando y nosotros vamos a seguir por acá reportando que todavía nos falta un jurado. Bueno, pues por aquí estamos justamente con la diseñadora Mercedes que es consultora de imagen, qué gusto que estés también por acá de jurado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar acá. ¿Es la primera vez que participas de jurado con la Universidad de Unipro? No, 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 aquí en la universidad ya tengo ahí varios eventos en los que he participado. Pues qué interesante ¿no? que también haya una trascendencia en los eventos para que vayan viendo la evolución que tiene tanto la universidad como los estudiantes. ¿Cómo has visto justamente esta generación en cuanto a propuestas de diseño, obviamente de imagen, obviamente que estás especializada en esto, cómo lo ves? Fíjate que justo comentábamos acá Noé y yo que hemos participado en otras ediciones del evento, que vemos que los jóvenes están evolucionando mucho, hay nuevas propuestas, como más formal ¿no? Se ve que hay mucho trabajo acá. De por sí la Unipro es una escuela que dedica mucho a la confección y eso hace que los chicos estén especializados, así es que sí, sí se ve trabajo. Pues muy interesante, no era lo que estábamos también acá platicando Marcos y yo de que cómo se veía el equilibrio ¿no? Obviamente no tienen la parte de calzado que generalmente cuando vienen ustedes a León es la industria, pero que bueno, están especializados justamente en la parte textil. ¿Consideras que está aterrizado lo que presentan, se te hace que sean conceptos o productos comerciales o los ves demasiado volados que dices, híjole, o sea, está increíble pero nadie lo va a usar o es un mercado muy chico? ¿Cómo ves? O sea, ¿sí crees que estén enfocados a lo que es la venta? Fíjate que justo este año estamos observando colecciones muy comerciales, yo justamente me fijo mucho en esa parte justamente para que los vestidos se adecúen a la mayoría de las siluetas de las personas, cuando tenemos diseños muy alocados como tú dices o demasiado extravagantes es muy difícil, no que salgan al mercado sino que puedan portarlos diferentes siluetas, entonces es un muy buen trabajo el que están haciendo. Claro, y que es importantísimo porque al fin de cuentas la gente, los chicos, los diseñadores que están presentando estas colecciones son al final los que les vamos a terminar prestando o consumiendo la ropa, ¿no? A mí me encanta vestir ropa súper extrafalaria, pero obviamente soy un mercado así de chiquito en la industria, entonces pues bueno, es interesante ver cómo ven el perfil de estos diseñadores que obviamente salen próximamente a la industria. Muchísimas gracias, ya vimos por acá que les llegaron unos niños hermosos y nos estamos viendo por acá en la pasarela. Muchísimas gracias, ¿eh? Seguimos. Seguimos.